a ver bonito necesitar un video para mi hermana para mi hermana ahora se ve muy interesante ya subió ya subió aquí solo como esta doblado con las luces sal que bonito lo he editado hola esta buena película Lucas que bonita que bonita es de bella eso Lucas ha rockeado ay no le gusta que le hicieron así jajaja bellito hola 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 me llamo bonito que no es pelea de perros tontos muy entretenido hola 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 bella hola 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 Hola, me voy a caer en el canal. ¿Qué es el Santo Francesca? Venito, tú, 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 venito. ¿Qué es eso? ¿Qué es Kinto? ¿Qué es Kinto? Hola. ¿Qué es Kinto? Hola, Venito. ¿Qué es Kinto? Hola. ¡Aquí viene mucho! ¡Hola, viejo bonito! ¡Ay, viene de Japón, creo! ¿De qué país viene? Me parece que viene despierta. ¿Por qué tengo que trabajar? ¡Hola, viejo bonito! Hola. ¡Hola! Soy el macho alfa. Soy el macho. Soy el macho de este lugar. No sé. ¿Qué voy a volver otra vez? Sí. ¿Qué voy a ver? No sé. ¡No sé! No sé. 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 que nos ahogó guapá Dios, eso es un sacralista creyoso Si Es Uruguay no aguja ahí Adiós, entonces adornemos Voy a ir a Chile a los países que tenemos al lado Polito ¿El terremoto? Si Yo me voy